¡Muchas gracias! 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 Tú y yo, que es verdad, no te vas a ver, no No te vas a ver, no te vas a ver No te vas a ver, no te vas a ver No te vas a ver si estás con él, no te vas a seguir Me hará mi conmigo porque quiero volvente a más Te voy a dejar de venir, de como el amor que siempre ha podido pasar Me hará mi conmigo todos los días, mi soledad Ahora me hablo en tu sentido porque estás aquí Vida, no te vas a ver, no te vas a ver, no te vas a ver No te vas a ver, no te vas a ver, no te vas a ver Vida, te vas a ver, no te vas a ver No te vas a ver, no te vas a ver No te vas a ver, no te vas a ver Leves lo más bonito, ya es mi vida, ya es mi alma No te vas a ver, no te vas a ver, no te vas a ver No te vas a ver, no te vas a ver, no te vas a ver No te vas a ver, no te vas a ver No te vas a ver, no te vas a ver No te vas a ver, no te vas a ver No te vas a ver, no te vas a ver No te vas a ver, no te vas a ver No te vas a ver, no te vas a ver No te vas a ver, no te vas a ver no cuando se olvida entrenamos un temita round esperamos que la música pasen con nosotros sin duda, ¿qué me pasa contigo? seguite así que pasen contigo que no hay otra vez que no hay otra vez que no hay otra vez sin duda, ¿qué me pasa contigo? seguite así que pasen contigo que no hay otra vez 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 Aunque mi sueño se ha ganado Y otra vez se ha enamorado ¿Qué me pasa? No es posible Es tiempo solamente en ti Porque el poder de mi tiempo Hasta el día en que estaremos Con la gente tú y yo Y otra vez se ha ganado Y otra vez se ha ganado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora es el cabrón! 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 ¡Gracias! 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 Esto dice que nadie se lo tiene Ya saben lo que tienen que hacer ahora, ¿no? ¡Gracias, palas! ¡Gracias, palas! ¡Gracias, palas! ¡Suscríbete al canal! 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 mano en la mano, la vida ¡Ca! 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 ¡Ahora! ¡Que vamos a verlo! ¡Gracias! Con el pasaje y ya doy mis pensiones yo sé que se buscó que se escucha hasta como lo hice ¡Por para que juega! ¡Que se creen como si juega! ¡Eso! ¡Por para que juega! ¡Quién viene que yo! ¡Que se creen como si juega! 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 ¡A la vuelta! 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 ¡Gracias! 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 Láubicación para la huér von Chávez Y apaga la cadira la hada de diabetes Y aquí tené un app Y aquí pescadillas y e e e e e se escucha bien ¿Se escucha bien? Seguimos de partir Acá ¿Dónde está la mafia estera de Nosa? Vamos a demostrar a todos de Nosa Donde está la mafia estera ¿Seguimos? Vamos a hacer un temazo ahora Y acá tienen que largar todo Agarran a las chicas que tienen adelante De la cintura Y se ponen a bailar Porque no te pasa ¡Un abrazo nomás! ¡Eso! ¡Muy bien! 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 Cuando pasas caminando, yo me hago no, como Selena. No hay duda, no hay duda, no es libra, me encanta, Yo soy una diosa de María, tu putera me va a matar Las patas arriba, las patas arriba, las patas arriba, las patas arriba Ahora seguimos repartiendo todos, dale, dale, dale La putera de María, me voy a llorar con la putera de María La putera de María, y lo que nunca se va a casar Para todos los que, para todos Para todos los solteros, para todos los negociados Eso, para los señores de la gente que te sabéis mucho de la gente No me voy a ir a sufrir para mi casa La vida de casa no me está abrazando Tan llorando y querer su gran esfuerzo Es el negociado, no me está perdiendo ¡Pablo Luis! ¡Pablo Luis! ¡Ay, con mis traigues! ¡Lejo a mi esposa y la juventud! ¡Ya no quieres! ¡No sé qué ser! ¡Señor abogado! ¡No quiero mi emoción! ¡Qué heridos tú! ¡Vamos! cuando él le dijo que me diga cazar, cuando él ya la dijo que lo digo ya. donde él ya la dijo que lo digo ya. ¡Eso sigue conmigo! ¡Sedidura! ¡Adictos y creyentes! ¡Uh! ¡Estoy enamorado! ¡Uuuh! ¡Eso sigue conmigo! ¡Uh! ¡Eso sigue conmigo! ¡Uh! ¡Asor прямо en tu cima! ¡Uh! ¡Recuerra en shoulders y creyentes! ¡Uh! ¡Eso sigue conmigo! ¡Gracias! 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 ¡Fuertes aplausos para el Córdoba! ¡Este sí que ha venido! ¡Gracias, Loco! ¡Gracias, hermano! ¡Yo sabía todas las letras! ¡No sé si le guste un cuarteto o no! ¡Bien, maestro! ¡Bueno! ¿Quieres decir algo, papi? ¿Quieres decir algo a las chicas solteras? ¡Bienvenido! 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 ¿Dónde está el grito de las mujeres solteradas? ¡Bienvenido! 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 ¡Seguimos! ¡Ey! ¡Seguimos, Che! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Ha sido un placer arrancar el año sin el mejor boliche de la esposa! ¡Gracias a la grita de la valla! a la gente de la barra, a la gente de seguridad, a los billetes que están acá atrás, muchísimas gracias, nos vamos de esta manera, nos vamos bien arriba, felices Anos Nuevos para todos, felicidades Che, felices Reyes, o sea, los mueva, pongan los zapatos, pongan el pastito en agua, y muchas gracias a México, se va, 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 ahora casi escuchá.